Cuando quieras. Bueno, nos encontramos, aunque está un poco deteriorado, ante una maravilla, ¿no? Que es técnica pintura mural, con una técnica denominada pintura alfresco, o bonfresco en italiano. Para llevar a cabo la pintura mural, aparte de los pigmentos, necesitamos varias etapas de proceso hasta llegar a esta maravilla. Bueno, en primer lugar, hay que preparar el muro. El muro tiene que ser o ladrillo, o piedra, o tapiar. Pero nunca mezclado dos materiales. ¿Por qué? Porque después, al secar el pigmento, nos quedaría una textura distinta, según sea un material u otro.